¿Cómo están? Qué gusto saludarles, muy buena Navidad para los cruzazulinos con las cuestiones que están haciendo en la directiva. Y bueno, en este caso, pues la medalla se la está colgando Iván Alonso, seguramente también trabajando en la parte administrativa, pues la gente que está en la cúpula. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Imagínense que pues las cosas se están acomodando de manera razonablemente buena, entendiendo que Anselmi tiene que confirmar sus cartas credencial en el fútbol mexicano. Esto también tiene una lógica de que pasará, porque pues el tipo tiene una reputación que pasa por el trabajo, por los sistemas de juego, por el estilo de juego y por la eficacia. Así es que no tendría por qué no ser un cruzazul eficiente en cuanto le agarren la onda, en cuanto esté la idea clara, ¿no? Pero por lo pronto las cosas han quedado muy bien para Cruz Azul, porque el Arsenal ahora sí es distinto. Y la realidad es que este semestre que acaba de terminar este torneo, recuerden que con un plantel corto, se compitió contra América, Tigres y Monterrey. Aunque claro, fueron los picos futbolísticos, porque lo que le pasó a Cruz Azul fue la confusión táctica, la irregularidad, cuando parecían los rivales a modo, el equipo se determinaba por vencer de manera vergonzosa, ¿no? Sin principios colectivos, sin hábitos, esfuerzo individual, meter pierna, pero no había un estilo de juego asumido, adquirido, demostrado, aprendido de hecho, ¿no? Y bueno, pues vean lo que ha quedado, ¿no? Formados en México, que se pueden usar siete, así es que la competencia va a estar brava, pues se quedan Vita, se queda Rivero, se queda Rotón y se queda Escobar. Muy buenos esos cuatro, aunque hay que ser sinceros, creo que Rivero ha venido a la baja, supongo que ahora con la vacación y quizá con la administración de esas piernas que están muy trabajadas, pudiera ser que retomara su nivel. Creo que él mismo lo reconoce, de Vita no hay que decir mucho, de Escobar tampoco, Rotón y también se metió en algunas bajadas y después trató de recuperar su nivel, pero ahora seguramente va a traer el cuchillo entre los dientes. Y a esto se agrega lo de Piovi, lo de Cándido, que van a robustecer la defensa, lo de Farabelli, el constructor que estaba faltando, el caso del Toro Fernández y ahora el portero Mieras. Y es que, pues hay que ponerse la buena a la directiva de Cruz Azul esta vez. Y si no funciona en la práctica, es diferente, habrá que analizar y ver las causas y estudiar con detenimiento porque un plantel que ha sido reforzado no camina y ahí sí tendríamos que voltear a ver al técnico. Pero la directiva, Iván Alonso, ha hecho su trabajo. Yo no meto las manos al fuego por Iván Alonso. No, no, no. Es que el periodismo no tiene que ser de pros y de contras. Simplemente cuando las cosas se hacen bien, se dicen. Cuando se hacen mal, también se dicen. Y en este caso, bueno, el contraste con lo que venía pasando es evidente porque además en el mercado invernal que decían que era muy complicado, pues Cruz Azul cierra estos fichajes. De Farabelli se hablan las mejores cosas en Ecuador. Es un hombre de todas las confianzas de Anselmi, un cuate con visión, con talento, el hombre que va a vincular a los defensas y a los volantes que tienen más perfil de recuperación con los atacantes. Por ahí, si Cruz Azul se avienta el regalo de Día de Reyes y Alexis Vega, pues esto quedará muy bien, honestamente, ¿no? Porque ahora sí, si uno voltea la banca cuando empieza el campeonato y volteas a la banca, dices, los que están siendo titulares, saben que hay una presión y es eminente que en cualquier momento pueden perder el puesto si el que está en la banca presiona. Eso se trata, tener más o menos capacidades similares entre los suplentes y los titulares, pues para que los 11 de adentro no se confíen. Pasó el torneo anterior que tres o cuatro jugadores de Cruz Azul sabían que nadie los podía mover porque pues el que estaba en la banca no tenía realmente el nivel. Preferías a un titular a un 60-65 que a un suplente al 100%. Así es que funciona este equipo de Cruz Azul en el papel. Funciona en el papel. Ya veremos quiénes se ganan los puestos, cuál es el esquema, muchas cosas, ¿no? Seguramente los jugadores han de estar muy curiosos, pues, por adentrarse ya en los conceptos que maneja Martín Anselmi. Así es que buenas impresiones hasta ahora, ¿no? Bueno, reiteramos el tema contable, el tema de los impuestos, el tema de las comisiones, pues ahí si uno no puede intervenir, son cosas que se mantienen en lo privado, ¿no? En las instituciones en el fútbol mexicano. Entonces, bueno, Iván Alonso con esta advertencia de una cosa que se sabe pero no se sabe, o sea, vaya, todos quisiéramos que hubiera pruebas, no es tan fácil presentarlas, pues por lo pronto el que acusa tiene que probar, ¿no? Y en este caso, bueno, va a empezar el torneo con la satisfacción de que parece que han hecho la tarea. Iván Alonso va a empezar con, pues, un plus, va a empezar con la aprobación de la afición, no solamente en las redes sociales, a pie te dicen, oye, Cruz Azul se está reforzando bien y uno coincide, uno afirma sin que esto sea nada garantizable, ¿eh? Porque ya hemos visto que de pronto llegan buenos elementos aquí, la diferencia es que los conoce el entrenador, a varios de ellos los pidió, hay otros cuya reputación no tiene discusión, los conozcas o no, el caso del colombiano Mier, que es de selección nacional, que tiene personalidad, los jugadores que está trayendo en su gran mayoría Iván Alonso los conoce perfectamente Anselmi, en el caso del Toro Fernández, bueno, pues ya sabemos que el Toro Fernández tiene un cartel, más o menos, con buenos tiempos, con malos tiempos, y bueno, pues también lo de Castaño equilibró un poco el tema de que ya había acusaciones, ¿no? Para la gente de Cruz Azul de decir cómo compraron en tal cantidad el Toro Fernández, bueno, hay una recuperación que se da en el lado de Castaño, ¿no? En fin, ojalá que vengan mejores tiempos, los merece sobre todo su afición. Es un plantel que está bien rematado, que está rematado no a base de nombres, sino a base de gente que conoce perfectamente el técnico y que sabe que van a encajar en su sistema de juego. Esto es fundamental, que el técnico se adapte, y en este caso, pues parece que él dice, oye, estos ya los conozco y se van a adaptar mucho más rápido, ¿no? Le falta conocer a Huescas, por ejemplo, le falta seguramente sacarle un poco de mayor provecho a Uriel Antuna, lo que pueda hacer con Sepúlveda, en fin, ahí está el Cruz Azul rodando en Navidad, dándole una satisfacción a su gente. Lo de Farabelli es fantástico, faltaba un generador, faltaba un armador, ya estas posiciones de decir el 10-10 ya es muy complicado, ¿no? A veces se tiran como interiores, pero tienen esta libertad y tienen esta inteligencia y esta capacidad para hacer puntos de quiebre y marcar diferencia en los equipos cuando se tiene este talento. Así es que, bueno, pues, bienvenidos los refuerzos de Cruz Azul, los leo, cambio y fuera, que tengan excelentes fiestas, los que estén de vacaciones, que lo aprovechen, los que nos quedamos aquí en la ciudad, también es una maravilla, es una gozadera el poder circular sin ningún problema. Que tengan una gran Navidad, con mucha salud, con mucha cohesión familiar, con el deseo de que tengamos un México cada vez más próspero, cada vez más seguro, cada vez más unido, independientemente de los políticos. Les mando un abrazo, un abrazo grande y bendiciones para ustedes y todos en casa. Que les vaya muy bien, cambio y fuera.